No me vas a grabar más, no me vas a grabar más Habéis matado a Lady Di Hola, no hay La onda es que no hay Si no de invitar a la semana pasada se ha quedado Es una buena definición Bueno, normalmente, salvo hoy que está Bueno va, que estás dando la sintonía hace media hora Muy bien No, voy a ir a verla porque ya la vi ¿Pero dónde? No No sé por qué Buenos días, Emonón Bueno, alguien que vino el viernes pasado y dijo Oye, me lo he pasado muy bien, ¿puedo volver? Maribel Salas Fuerte el aplauso a Maribel Salas, bravo Guapa Sácate una ronda, Maribel Cuando me probáis ahí he adicionado No llegaremos hoy Y por último, un compañero de la casa No soy habitual, llevo 40 años aquí pero no soy habitual En este espacio, no querido No te empieces a colgar medallitas y aquí no has venido nunca Espacio, llegada a la luna, qué bien traído ¿Has visto? Qué mujer me has solvido Bueno, una que tiene su recorrido No sigamos por ahí ¿Cuánta años dices? Por su edad Tú sí es un chico A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver Qué Dios trabajando no me lo creo No me lo creo Y bueno, y hoy tengo Que es una pena que haya venido aquí, criatura Ha caído en lo peor de todo el espacio ¿Qué vamos a hacer? Era lo que había y tal Ya está ¿Tú qué estás haciendo? Yo no estoy haciendo la banda Sonora de la obra Tenemos hoy una invitada que yo estoy feliz de tenerla aquí Porque además de guapa rabiar Canta como Los Ángeles Tiene un recorrido profesional impresionante ya A pesar de lo joven que es Y que va a llorar, vas a llorar cariño Voy a llorar ya Voy a llorar ya, hermano No Estoy como el micro ya, colorá Pero escúchame una cosa No estoy diciendo nada que no sea cierto Pues muchas gracias por todas estas palabras A esa buena hora de la mañana que soy A que sí también Y yo vengo a vivir aquí ya Venga va Pon otra silla, Ana Que tenemos otra Otra que se queda Otra habitual Estoy hablando nada más y nada menos que de Rocco ¡Uuuuuh! ¡Ana! ¡Rocco! 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 ¡Es lo que queremos! Que como saben Que como saben Está en esta ciudad Porque está en una obra musical Porque ha venido a vernos Bueno, eso por supuesto Porque he venido a veros por supuesto Lo más importante Y sobre todo Y luego tiene una cosita Y luego tiene una cosita En el Euskalduna En el auditorio Entre dos mil personas cada tarde Musicalillo Que se llama La llamada Lo han sacado ahora hace seis años Más o menos Es una película Lo están interpretando en tres países Una cosa nueva Que nadie conoce ¿Verdad? Esto es lo que tiene Bueno, por si alguien queda en el mundo Que todavía no se va a caer La llamada Vamos a escucharlo Bueno Ahí teníamos a los Javis Explicando un poco De qué iba La llamada ¿Estás de acuerdo En lo que ellos dicen? A ver, yo lo que no estoy de acuerdo Es que el espíritu de las angustias Porque mis amigos aquí presentes Saben que yo a esta fiesta le llamo las angustias Asteroides angustias Asteroides angustias Nada, nada, nada Todo conectar Como dicen los Javis Con la alegría Sí, sí, sí No, pero sí En eso sí estoy Ya fuera de bromas Estoy de acuerdo En que es una obra Para encontrar tu sitio en el mundo Y que todo el mundo Puede encontrar ese lugar ¿No? Desde la religión Fuera de la religión No sé Pero sobre todo Respetando al otro Y respetando su lugar también Las llamadas son múltiples Pueden ser de mucho tipo ¿No? La llamada del ahorro ¿Cómo lo ha tenido Rocco en seguridad? La llamada La llamada de la selva La llamada de la selva Bien, eso es un gol con todas las mañanas Esta entrevista no podrá ser Ya te lo digo Rocco No, no No va a poder ser Porque con este Este cohorte es imposible Bueno, vamos a intentarlo Vamos a intentar Yo decía ¿Qué llamada ha sentido Rocco en su vida? Pues la llamada del escenario O sea, yo siempre he sentido Que mi sitio estaba encima de un escenario O cantando, interpretando O contando historias ¿No? Y desde muy pequeña O sea, prácticamente no hablaba Y ya estaba cantando Y yo creo que Cuando le dije a mis padres Que quería dedicarme a esto Ninguno de los dos se No fue una sorpresa No, no fue una sorpresa ¿Qué me dices? Nunca lo hubiera dicho Eso es, o sea que Ellos siempre me han apoyado en esto Y toda mi familia Mis hermanas también Entonces Yo creo que mi llamada es esa ¿Se asustaron cuando dijiste Quiero hacer esto profesionalmente? Sí Porque sabes que los padres siempre dicen Ay Dios, eso no Sí, era como Ay, qué bien la niña que canta Qué bonito, ¿no? Pero estudia, ¿no? Primero me vas a hacer una carrerita Y después si eso ya Sí, el plan B, ¿no? Busca un plan B Y yo le dije a mi padre Esto no funciona así Va a ser No es de plan B Esto es de la A, la Z Y si te cae este De hecho, él quería ser músico Y siempre se quedó con la espinita esa Ah, amigo Y para él ¿Qué quería ser? Cantante Él era Johnny Baladas Él tocaba el amigo Sí Johnny Baladas Tocaba, tenía que era Johnny Bocachancla Que era el futbolista aléctrico Y él era el romántico ¿Y Johnny Bocachancla? Sí, Johnny Bocachancla Y Johnny Baladas Eso es definitivo Oye, hay mucha gente que te conocerá de la tele, claro Porque tu cara me suena Me deja de sonar Yo no sé qué versión, ¿eh? Yo ya me he perdido en las versiones Pues ya no A mí me dicen que si estaba en mi cara te suena Es como cuando decían otro día Me encantó eso, Mariel Esa gente que por la calle te dicen Yo soy tu fan Tú eres, tú eres mi fan Sí, tú eres mi fan Tú eres mi fan Qué bien, ¿no? Qué bien Esas cosas Y un día, una noche de Santo Tomás Estando en un bar de la plaza Unamuno Había una familia que la miraba Eran chicos jóvenes, chicas jóvenes Después había una familia mirándola, mirándola Hasta que se acercaron Y la conocían Y yo no sé de qué Y ahí abajo no me empezó todavía Pues sería de vaya semanita, digo yo Yo no sé de qué viene Como si fuera como ya de vino O sea Este hombre venía juntos Este señor ha venido juntos Es que yo he hecho un programa en ETV durante muchos años Que se llamaba Vaya semanita Era un programa de humor Maravilloso Político que estaba mal ¿Queréis dejar detrás de las ruas micros? Ah, que eran de Burgos Bueno, pero es que Los de Burgos no ven la tele No, me emociono Hombre, me emociono mucho cuando la gente Lo conté el otro día Pero esta es la hora que me emociono Porque me parece Pues no lo cuentes otra vez, gracias Venga, estamos Sí Oye, pero por favor Venga, voy a ir a compraros unos cafés o algo Gracias, Maribel Ya está ¿Di pa' qué? Exactamente Es para hoy día 16 de agosto Que se estrena un estreno mundial No es como la llamada que lleva 6 años Internacional Estreno internacional Estreno único internacional Irrepetible De cómo hemos llegado a esto Una comedia De David Caenia Interpretada por Maribel Salas Y Hugh Jackman Y Hugh Jackman Que viene que ya se ha ligado a Maribel De Estados Unidos Un invitado especial Exacto Así que si quieren hoy a las 8 y media Venir gratis al teatro Sala Cúpula Un espacio nuevo Maravilloso Nuevo, no mismo En el Campos Maravilla De cerca Qué pasada Bueno, voy a aprovechar yo para decir que Podéis venir a la llamada a las 6 de la tarde Y luego a las 8 y media en el Campos Eliseo Euskarduna Claro Ay, qué planazo Hombre, cuando hay cosas gratis De la gente A ver, free free Yo la he visto como la encuesta Que se vaya a este señor, por favor Y tú te has hecho una promoción tan magnífica de Rocco Que se ha puesto ahí un cafecito Y me ha dado la brasa con Rocco Yo, que no la coloco Iré a ver a Rocco y la llamada Al Palacio Euskarduna Y seguir escuchando este programa Y quiero ver Que el becario Llora Te diste En lo oscura Y no lo voy a poder hacer Porque el becario Se gusta de Arantxa Fíjate Gracias Sintonía despedida ¿Quién es el becario? No hay un agujero como ahora, Caigo Domingo a sábado En directo De 4 a 5 Eso es Todas las obras Todos los protagonistas Y todos nos han prometido Cosas jugosas Maribel Salas estará allí Bueno, pues ahora Como la tengo yo Déjamela Adiós Adiós cariño Ojalá que le estén Estén pendientes Porque la verdad Es que van a ser muy interesantes Fíjense Qué plantel de artistas Va a tener Mi compañero Iñaki Astigarra Y ya saben Todas las tardes Empezando el domingo Que eso es novedad Este año Sí Antes empezábamos el lunes Ahora el domingo Por eso Que no se despiste nadie Un contrato de última hora Acabo de firmar con Eduardo Aviña Que me ha prometido Que va a convencer A Yegorina Boroba Para que pase No te puede faltar Es un pedazo de artista Maribel Verdú Maribel Salas Nada Maribel Casas Maribel Aguado Maribel Jiménez Maribel García Maribel En este estudio En este estudio Que no hay aire acondicionado Para ahorrar Dos centímetros Tivo Salvo de Bilbao No se trata de ahorrar Se trata de ahorrar Gracias Maribel No, no, no Por favor Day one day And the press on the chili Hispi high And he leave running Home astray Won't reach him this high And his mama try Ay, ama Como estuve en Albania También Pues todo se pega Como su rubita Ahora entiendo Por qué te has ido Y de vacaciones Querido Te compras el idioma Claro Ahí está Como su rubita Como su rubita Y don Darroa Puedo todo lo que quiera ¿Y cómo sabían Don Darres esto? Bueno Ama que sastan Eta ven junsan Cartel a villa Bañean Che topaban Erisotzi Erisotzi Onnikudo Dikana ya Koko york Ya 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 Esto es nuestro pasatiempo De Iñaki y mío En los karaokes Que es simultáneamente Traducir al de euskera Macarena Lo que estés Eso lo he vivido Eso lo he vivido En la garganta En numerosas ocasiones Das fe Das fe de que esto es así Oído Y la tortura dura mucho La canción Lo que uno aguante Lo que es la canción Hasta el punto en que te vas ¿No? Hasta el momento en que te vas Más o menos Te echan a casa ya Y bueno Mira pues La combinación de estos dos Con Goruche y Beitia Puede ser infinita Absolutamente letal Absolutamente letal Bueno Sigue viva Cantando No me acuerdo muy bien La verdad Maravilla Ay que maravilla Tiene que te acuerdes hija Porque con toda la Ahí está Oye que rápido Esa DJ máquina Esa DJ jockey Mi Anita que está La que cae Muy bien ¿Cómo te haces? Así son las cosas del barrio Reivindicamos 3, 2, 1 Rock con Spotify Maravillosa Esta canción no está en el disco Pero hay muchas otras Muchas mejores No es que soy fans Es fans No tengo fans Pero sí Yo he cantado con ella un dueto En su casa Y cantaré una canción En un espectáculo Que estoy preparando Para abril del año que viene Una canción suya Abril y febral Me la traigo Abril y febral Ah sí Pues sí Igual hacemos algo Igual se viene Y hacemos algo Así que loco Bueno El igual Lo ha dejado un poco Quiero decir No lo ha confirmado Es lo que significa Igual Esta chica Igual está En Broadway ¿Me entiendes? Bueno Quizás Con Laisa Minelli Ya estamos ahí Casi casi Ya está empezando Laisa Bueno Espero que Que se lleve a cabo Se llevará No te preocupes Se llevará Y vendremos Y lo contaremos aquí Bueno Ana pone una cara Como diciendo No sé si es esta Es una que ha contado En YouTube Sí No que es ella Ya sabemos Pero que es Ah sí Que sí Que sí Yo no me invento las cosas A veces sí Te manda Mecha Bueno sí Eso iba a decir ¿En qué secuencia sale esto? El tema se llama Me traicionaste Es para Juego de Drones Sí No sale ninguna El tema se llama Me traicionaste Voy a infartar Con esto Yo no lo sabía Es un disco especial Que sacaron No ha salido en la serie No Ah vale Son Canciones artistas Que llamaron Venga tú La Rosalía Canta Canta Está un poco O sea como si te llaman A ti Para hacer una de los serranos Sí Igual O de Juan Cale O Juan Cale Creo que necesitamos Como siete Siete episodios De este programa de radio Para poder ponernos Al día de todo Sí Sí Te has dado cuenta Todas las cosas Que estamos descubriendo Pero Rocoroco ¿Qué pillón tienes tú De Rosalía Por ejemplo? Yo pues ¿Qué tienes que decir? Bueno ¡Ay! 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 ¡Cino! ¡Cuéntalo! ¿Qué te parece Rosalía? Pues a ver No ibas a explicar Tú Perdona Perdona ¿Por qué se ve con Rosalía? Pues yo creo que la gente Ha criticado muchísimo a Rosalía Pero que es una tía Que se lo ha ocurrido Desde el principio muchísimo Lleva como diez años Estudiando flamenco Ha conseguido crear Su propio estilo Y luego también Por otra parte Creo Que ha tenido muchos apoyos Económicos Digamos Para poder Colocar su carrera En un buen lugar Pero creo que Es una curranta nata Y que se ha ganado Una cosa no quita la otra ¿No? Claro Sí A veces tienes suerte Que alguien diga Mira, este producto sale Y hay otras veces Sí Yo tengo también productos Yo tengo productos Tú dices productos Yo traigo productos Porque la semana pasada No traje productos Entonces yo He traído productos Entonces yo Arantxa Arantxa Si me dejas Yo quiero vender este producto Que estoy vendiendo ¿Es un barquito? No Un barquito pederito No No es un barquito Esto Yo también tengo Sintonía del programa Me ha puesto Mira Sí Es sintonía Muy bien Genial Sí Entonces Este producto He traído para Michelle Porque es para gente Que ronca Bueno Pues te quiero mucho Entonces Yo esto lo vendo En el aeropuerto Para la gente Que va a hacer Viajes largos Entonces Esto cacharro Tú te metes En la nariz ¿En la nariz? Sí En los dos orificios Izquierda a derecha Left Right Entonces Tú metes Allí Pero escucha Yo te escucho Esto tiene aquí una Sí Sí Pero eso lleva rostro No, no, no Eso tú No está usado He traído un plástico nuevo usado Esto no está usado Esto se mete en la nariz Es como una especie Sí, sí, sí Es como un plástico Que tú pones Y suena Escucha No, no, tú no vas a roncar más con eso Porque te abre la fosa nasal De manera que te abre esto El tabique Entonces tú no O sea, algo como lo que nos ha puesto Alguien que ronque así Deja de roncar Sí, entonces tú puedes dormir Y este no vale 5 euros Este solo vale 1 euro ¿Un euro? ¿Cómo no se ha ido uno para cada uno? ¿Cómo no se ha ido uno para cada uno? Pero luego turnáis No, pero tú lo metes en agua hirviendo Así, hasta Y se le rato No, no, no Esto es bueno Esto es bueno Parece como el filtro de la jarra brisa Es como el filtro Pero es para tu moco O un barco Es para tu moco Pero eso funciona ¿Te sentias? Digo una cosa, chino A mí Sí, sí, dime Lo tengo en colores Colores, sí Colores negro, color azul Color atleti Color verde Sí, sí, sí Tiene todos los colores para ti, tiana El traído Oye, el color atleti para esta noche bien, ¿no? Sí, yo por eso también voy a atleti A ver, fútbol Oye, lo de los ronquidos no será Pero eso está todo vendido Pero también hay un estrés También Oye, mamá Oye, lo de los ronquidos no será Un oyente, ¿no? No, no, no Mucha gente ronca y no sabe Porque ellos no se piensan ¿Qué quieres decir? Que en los barrios están ronquidos No, 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 no Digo yo que sé ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien? Llamen, llamen Entonces, Mitchell va a probar esta noche Pero no vale, sí De todas maneras ¿Qué fosas nasales tenéis en China? En China tenemos ojos pequeños Y nariz grande Gordo Sí, sí, sí Esto es gordo Tienes toda la ruta, Maribel Pero además te diré otra cosa Es que está muy junto Es que a ti no te entrará No, no, pero No, no, pero Si entra, sí, entra, sí, entra Entra Es para todos los públicos Es talla única Me desgarra la nariz Es talla única Es talla única Unicize Es unicize Unicize Es solo un euro Y si compras Si compras aeropuerto Tax-free Y si compras dos Si compras dos Dos euros Matemáticas sabe Matemáticas sabe Sí, sí, sí Si compras cien Noventa y nueve Uno gratis ¿Qué pasa? Claro Si tú vas a comprar para todo el avión Pues cien Seguro Los que no puede colocar Rocco Los coloca ahí Claro, claro Ya está Gracias Pues así lo hacemos Hoy también podemos repartir A la gente que venga a ver la llamada ¿No? A Dios Caldura Le damos uno a cada uno Para que no se roncan Y no se roncan Y no se duermen No se duermen No se duermen La llamada no se duermen ¿Tú has ido a ver la llamada chino? Yo en China la vi Ah Sí Hace cuatro años La gira china Sí, sí, sí Con Lucy Liu ¿Cómo cantaban? Lucy Liu ¿De Milandos? Sí ¿Están haciendo la ciudad de Milandos? Sí, sí ¿Cómo cantaban? Y aquí chale la dios ¿Recuerdas alguna canción de la llamada en chino? Sí, sí, sí Lo hacemos y ya vemos Se me ha ido la melodía I don't really need you, Luke I don't really need you, Luke I want you to, Luke I want you to, Luke I want you to, Luke No, no My, 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 no I don't really need you, Luke I want you to, Luke Aja Cantaba así, ella No, me voy a decir esto La prima del príncipe de los chicanos. La prima del príncipe de los chicanos. En la versión china. La prima del príncipe de los chicanos. Lo vi en Shanghai. No, no hace nada. Es muy cómodo. Está muy guapa. Foto, foto, Maribel. Es muy cómodo para dormir porque esto no acepta. Para tener relaciones con tu pareja ni menos. Pero cuando... Que es muy bien. Mira, escucha una cosa. Yo te digo, como idea. Podríamos darle otro uso. Así, así. Mira que bien. Mira que bien. Claro, tú le das la vuelta y te cambia la vida. Exactamente. Lo que has dicho. ¿Le podríamos dar categoría de juguete sexual? Tiempo. Pues a ver este orificio. Hay mucho depravado. Depravada. Pues yo creo que sí. Sí, ¿no? Le ves capacidad. Este es color azul. Este es más sobre orden. Yo, si quieres, traigo color atleti para mañana. ¿Quieres? Yo traigo. Mañana ya va a ser tarde. Bueno. Esta tarde. Yo puedo ir ahora al aeropuerto y coger y volver. Yo te diría que te pongas a la puerta a San Mames. ¿Para qué? ¿Para vender esto? Claro. Bueno, luego voy a la tarde. Hay que perfeccionarlo. Hay que perfeccionarlo. Es cierto, miren, se ha venido de rojiblanco, eso es verdad. Es verdad, sí. Qué listos los chinos. Sí, bastante. ¿No lo veráis todo? Sí, sí, sí. Eso hay que perfeccionar porque el moquito como que goteo adentro. Porque tú ahora estás de pie o sentada Pero cuando tú estás tumbada Eso no entra abajo Porque los mocos no salen cuando tú estás tumbada Como cuando estás dormida Exactamente, lo que hace es que te ahogues O sea, esto es Estás estudiado científicamente Por la universidad de Hong Kong ¿No tendrás una estadística de cuánta gente ha muerto con esto? Muy poca Muy poca Muy poca para lo que se ve Hasta ahí puedo leer No te preocupes porque seguro que es más interesante Que lo que están contando Pues yo tenía un cartel en mi pueblo Un cartel que ponía Alcalá es roquista Estamos orgullosos de respirar tu aire Esto es real Cuidado, eh Con una foto muy bonita ahí que pusieron Lo que pasa que el cartel pasaron los años Y ya no se estaba orgulloso Porque claro, el sol le dio al cartel Quieras que no Es una bonita de pintura El sol, el aire El sol, el aire, sí Yo tengo pintura siquiera, entiendas Sí, pintura tiene también Que lo podríamos ver Pero al final lo terminaron quitando Porque ya estaba un poco Pero Alcalá es roquista Y yo a mucha honra Y siempre diré que soy de allí Me encanta Pues mira, desde aquí hago un llamamiento Ayuntamiento de... Instituciones varias Instituciones de... Alcalá de... Alcalá la real Alcalá la real Sí Por favor, tiene que volver a ver Esa foto de Rocco Yo os la mandaré Y lo comentaré Alcalá es roquista Sí, eso es muy bonito Me ha encantado esa frase Porque siempre se dice Que uno no es escuchar Profeta en su tierra Profeta en su tierra Y yo... Y no es verdad No es verdad Yo estoy muy orgullosa De ser de allí Y siempre que voy Y me reciben con los brazos abiertos Te hacen cantar, hija En cualquier esquina Pues claro que sí Me hacen cantar Y hablar Y contarles la vida Y... Ay, que ya no viene por aquí Qué bonita está Siempre que engorda Y dicen Está repuestilla Está repuestilla Qué bonito eso Está repuestilla Que tendrán a tu madre Abrasada la cabeza Claro, hombre Ay, Pili ¿Qué hace tu niña? Ya no sale en la tele Está haciendo teatro Ya no hace nada Ya no hace nada ¿Por qué no sale en la tele? Que eso es lo que me preguntabas antes La tele es maravillosa Y yo he aprendido mucho Y he disfrutado Pero me gusta mucho el teatro Porque es contacto directo con el público Y es como que Pagan una entrada Van a verte Y si les gusta, les gusta Y si no les gusta Se van a su casa Pero cuando la gente se acostumbra A verte en televisión Es como si te metieras en el salón De la casa de la gente Y ya formas parte de su familia Y hay una semana En la que ya no sales en televisión Y dices Ay, ya no Ya estás en el negocio Ya no tienes vida Ya no existes Ya te has ido Sí, sí, sí Pero bueno Cada cosa tiene lo suyo Y hay que disfrutar Pero bueno Sí que es verdad Que la televisión te ayudó A estar donde estás ahora Mucho, sí Muchísimo Y aprendí Me lo pasé muy bien En tu cara me suena Luego en Vive Cantando Y me ha dado la posibilidad De conocer a gente Muy, muy, muy profesional Por ejemplo Gorka Ochoa En Vive Cantando María Castro Pilar ¿Ves? He aprendido mucho de ello Iñaki Maruri Iñaki Maruri También Me hijos Bueno, aquí todos los presentes Han salido en televisión muchísimo Vaya semanita ¿Qué más? Maribel Que vaya abajo ¿Qué me gusta? Yo en Jara Isabel Jara Isabel He dicho Pescando, pescando, pescando Ay, ¿quién viene? Ha llegado Ay, ay, ay Les cuento lo que está pasando Porque esta algarabía Es porque nuestros siguientes invitados Gorka Ochoa y Kitty Mamber Ya están aquí Y Gorka ha entrado a saludar A Maribel, como no Y cuando Rocco la ha visto ¿Qué has dicho? Ay Estaba hablando de él Justo Ha llegado Entonces, esta explosión de alegría Ha sido por esto Y con esta explosión de alegría Nos vamos con Rocco Ay, qué bonita Gracias Rocco Ha sido un placer Maribel Salas, guapa Te pregunten mucho las angustias Las angustias Las angustias Las angustias A vosotros, chicos Gracias por haber venido Edu Gaviña Muchas gracias Y nos vemos el Viernes La semana que viene ya no Porque es fiesta, querido Son fiestas Nosotros ya Venís al último viernes Para cerrar este nuevo agosto Así que, chicos Hasta entonces Gracias Y nosotros seguimos Ya les he dicho Ahora tenemos a Gorka Ochoa Y a Kitty Mamber Estoy en la ciudad Ay, nuestra canción Ay, en la hora estoy yo Serán venemera Estoy en la ciudad Uy La locura Estoy en la ciudad D Música ¡Gracias!